Cami ¿Cómo estás? Bueno Cami, cuéntanos de dónde estás Bueno, resulta que vamos a ir a dar un paseo Vamos a dar un recorrido por el mar de California Vamos a ver muchísimos animales, muchas especies y también nos dieron las recomendaciones que debemos tener para tener nuestro cuidado personal en el barco No nos podemos asomar por los bordes No nos podemos asomar, no podemos tirar basura porque también nos cobran muchísima plata por eso Tampoco debemos evitar caerles porque también nos cobran plata Entonces debemos evitar todos estos huecos para poder tener un buen viaje en el barco No, no no. ¿Por qué no tenemos una defensa en la batería ¿Por qué no tenemos algo en el barco de arena? Los dolores del marco de arena O evidencia de animales Cuando digo evidencia quiere decir que se pueden encontrar piernas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!